este es un juego un tanto curioso es súper retro como veis es un juego que le recomendé a willy que se lo pillara no 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 sé si se lo ha pillado no no lo sé para que lo jugara él también porque es súper divertido aparte que tiene su toque de terror de qué va esto no se explica así un poco por encima pero espera voy a bajarle el volumen primero master volume super alto ahora mejor de qué va este juego básicamente nos han contratado en un supermercado como veis e nos han contratado en un supermercado básicamente nuestro jefe es muy cabroncete no tolera ningún tipo de error pero es que resulta que los clientes son muy exigentes y terroríficos a la vez ya tienen caras que ya veréis cara súper terrorífica entonces la idea es el juego es que termines el trabajo del día si lo terminas perfecto si no lo terminas te despiden la tienes que terminarlo bien y cuál es nuestro trabajo y básicamente nosotros somos reponedores de lo que vendemos ahí en la tienda no pues yo que sé de bebidas o ropa de halloween o yo que sé cosméticos droguería etcétera etcétera ahí se vende un poco de todo y tenemos que reponer cosas pero claro los clientes van a estar paseándose por todo el supermercado dando vueltas y en cuanto me vean a mí el juego va a activar una cosa curiosa es que me van a venir los clientes corriendo a por mí tiene ese toque de terror no pero bueno mejor que lo veáis porque es que explicarlo es un poco complicado no curiosamente este juego lleva ya un tiempo vale pero solamente tiene una noche así que es un supermercado nocturno espero que no se crashe el juego y esas cosas hostia lo del ratón que no y ahora vale este es el jefe como veis fijaros que cara tiene el jefe llegas tarde pero desde que eres nuevo aquí digamos que te lo te lo perdono por ser la primera vez vamos mi nombre es de manager el jefe no estamos tan ocupados con días como estos así que puedes tener un buen y un sea un horario bueno y fácil que te ayude a integrarte no pero recuerda tienes que mantener una reputación aquí no me tendrás aquí mirando como un tonto verdad esta esta tienda es la mejor de la ciudad y me gustaría que se que se siga estando así si alguno de mis clientes leales no están satisfechos con tu servicio lo escucharé o escucharé sobre ello que se enterará ahora encuentra jimmy ha estado trabajando durante un tiempo y es un es un empleado leal te pondrá las cuerdas ahora de acuerdo pelón me vale verga ahora trabajaré como si 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 pero este juego es curioso o sea es cortito pero es súper súper curioso pon tú pon tus cosas en el en la taquilla y adelante y al lío es un tanto curioso el juego este y esos son los clientes que parecen zombies no eso es el trabajador jimmy a la abuela a la abuela avión tentadora los clientes son zombies literal está ya mareado de toda la mierda de los clientes pobre jimmy no puedo con esto más no no recibo suficiente paga para esto estos clientes el sinfín de la cantidad de enfermos la mierda he llegado a mi punto escucha ahora ahora es cosa tuya hay un montón de estanterías vacías tienen que estar repuestas antes de que cerremos no quiero tú no quieres enfadar al manager al jefe toma esto son las notas que he hecho durante mi trabajo aquí estos consejos me han salvado me han salvado me han salvado me han salvado cursos escape para ver las notas ta 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 buena suerte y a la mierda con este sitio me voy la guía de supervivencia de jimmy vale para correr shift clic izquierdo para lanzar la caja la barra espaciadora vale para el tema de colocar cosas y la a y la d a para mirar claro cuando estoy en una estantería para mirar izquierda o derecha vale que no te pillen y escóndete solamente en habitaciones que ponga solamente para personal que hay cuatro en total vale si le lanzas cajas a los clientes los estuneas ten cuidado con el tiempo ten todo hecho antes de que la tienda cierre si te pillan si te pillan llévales a donde quieren ir cuidado con el bebé vale esta es la tienda vale entonces estas cajas de aquí tienen una etiqueta videogame por ejemplo pues habría que ir al apartado de de videojuegos que no sé dónde estará ahora mismo ahora mismo no hay clientes vale de momento el juego empieza de verdad cuando ya estás colocando cosas entonces habría que irse a pillar con la caja y pirarse mira aquí videogames vale hay que aprenderse bien la tienda luego están los las habitaciones estas de solamente para cliente o sea para cliente para personal para esconderse de los clientes vale porque te van a venir corriendo literalmente corriendo que te van a pegar un susto de muerte y la única manera es esconderse en estas habitaciones vale hay un total cuatro bueno esta es una entiendo yo que esta es otra esta es la del manager y tal vale y otras dos las he visto por ahí al fondo creo en el mapa aquí otra vale están los clientes que parecen zombies y esta la cuarta vale entonces yo creo que hay dos tácticas más o menos que se pueden hacer o dos maneras de jugarlo una jugarlo básicamente como el el juego te indique que es coges esta caja una la que sea y va simplemente va buscando mira están llamando ya la vengo pues eso lo que os estaba explicando es básicamente colocar cositas y yo creo que hay como dos tácticas una coger la caja que te toque la que sea una y vas uno a uno no otra idea es creo que la otra táctica que es más fácil yo creo que es por ejemplo tenemos ahora comida para para animales no a ver pet food dónde está pet food pets por ejemplo dejamos la caja aquí entonces sabemos que esta caja pertenece a esta estantería no esta esta zona pero bueno vamos a ver primero cómo sería la táctica de normal no es decir la caja que nos toque que tengamos que buscarla hacerlo un poco más complicado no y en breve va a abrir la tienda ya hostia puta el azúcar dónde está dulces no joder bebidas bebidas dónde está drinks para allá aquí 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 como veis te pegas sus tardos los de la mierda se oye por ahí un bebé se oye un carro es jodido eh o sea este juego es jodido me pilla me pilla me pilla me pilla me pilla a puntito de pillarme la idea es que cuanto menos te pillen los clientes porque te van a molestar todo el rato me pilla se pilla juguetes dónde está la sección de juguetes creo que está para el otro lado lo que pasa lo que pasa lo que pasa los juguetes creo que estaban aquí al otro lado aquí aquí juguetes toys es espérate porque está ahí la abuela Tremendo, tú El bebé, tú Hostia Ojito con el bebé, eh Vale, caja número 2 Son en total 10 cajas, eh Esto va a ser jodidísimo ¡Niauri! Gracias, princesa Diablo, cuántos iconitos hay por ahí ¿Te has perdido mi Aure? ¿Te has perdido? Que me han traído aquí A ver, se lo voy a pasar Mira, mira este clip, mi Aure La tartita, sí, sí Ahí me lo han traído en directo Mira, mira como ha sido Ha sido sospresa Aquí está la abuela, macho No puedo ahora mismo salir hasta que no se pide Vale Hostia Necesito cajas Aquí hay una ¿Dónde te...? Videogame, videojuegos ¿Dónde están los videojuegos? ¿Dónde están los videojuegos? Creo que estará por aquí, ¿no? ¡Gracias! Lo peor de todo es que me tengo que dar mucha prisa Videogames aquí ¿Por qué tan pocas presión en tu cara? ¿Te has comido el pastel? Sí, un cachito Toma, toma con el bebé Bebidas Aquí, al fondo Rápido, rápido, rápido ¿Solo un cachito? Sí, un triángulo Pero hay más, hay más Tartan Lo que pasa es que está en la nevera Hay que evitar a los clientes de... Vamos Cuanto más mejor Cleaning Una mierda ¿Dónde está Cleaning? Cocina ¡Dia puta! Necesita una máscara de Halloween aquí Hemos cerrado Viene el jefe ¡Me despide el jefe! ¡Estoy despedido! Es que esto va por tiempo O sea, tienes que ser encima rápido ¿Sabes? O sea, es jodido este juego Es súper jodido ¿Qué es este juego? Básicamente te han contratado en un supermercado Como reponedor Y el jefe es un cabrón Que solo busca la pasta y la satisfacción de los clientes Claro, como la tienda es muy... Tiene una reputación alta Pues hay que mantenerla Pero claro, los clientes parecen como zombies O sea, tiene ese toque de terror Y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Entonces, en el momento que yo pillo una caja Bueno, es Pon aquí, videogame Vale, pues tengo que irme a la sección de videojuegos Y colocar Vale, hay en total 10 cajas Yo creo que hay dos maneras de hacerlo Una Que yo creo que es la más complicada Que es la que estaba haciendo ahora Coger una caja E irme al pasillo que sea O Coger la caja en cuestión Este es el pasillo, ¿no? De videojuegos Pues dejo la caja ahí Porque yo sé que esa caja es de eso Vamos a hacerlo de la otra manera A ver Farmacia Farmacia creo que estaba por aquí, ¿no? Sí Aquí está Y dejo las cajas correctas En la estantería correcta Preparadas, en verdad A ver, ¿dónde hay más cajas? Aquí Kitchen Kitchen Está para... Está por aquí, ¿no? Puede ser Aquí Vale Esta caja va con eso Eso está bien A ver, otra cajita Halloween Halloween estaba por aquí Pero es que la tienda te la tienes que saber muy bien Porque, claro Si te viene un cliente Y te dice Yo que sé Necesito Crema de no sé qué Entonces le tienes que llevar a la sección de farmacia Por ejemplo ¿Sabes? Y es lo difícil O sea Porque encima va con tiempo Y si se pierde el tiempo Básicamente Hablan con tu jefe Y tu jefe te despide O sea, que es también perdida A ver ¿Dónde hay más cajas? Aquí Food Aquí Otra D-I-G-A D-I-G-A Que no sé lo que es eso Do it yourself ¿En serio? D-I-G-A Electrical Ah, es pintura Vale Lo que hay que reponer ahí Pues no sé qué me falta Si me falta alguna caja más No la veo Entonces En el momento que empiece ya a reponer cosas Las cajas en las estanterías y tal Van a empezar a venir los clientes Van a empezar a entrar Y es lo jodido de este juego A ver Los juguetes están al otro lado, ¿no? Creo Kitchen Clothes Halloween Toys Aquí Ahí está Vale Vale, vale, vale Esto está ahí bien puesto Eso está ahí Aquí nada Ahí está puesto Ahí también Aquí Comida de 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 animales Esto estará al otro lado, ¿verdad? Home cleaning Food Pets Aquí Vale Bebidas Ya está puesto Alcohol No hay nada Farmacia Está puesto Food Aquí falta Home cleaning Aquí falta Home cleaning Mírala Aquí Cleaning Vale Pues vamos a empezar Aquí ¿Cuántas cajas hay? Una Dos Tres Cuatro Y cinco cajas Vale, están separados Cinco y cinco Para que empieces por donde quieras Vale Empezamos Hostia Ya empieza el primer cliente ahí al fondo Rápido 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 Hostia Puta La madre que lo parió En revistas ¿Dónde hay revistas? Magazine Magazine Aquí Magazine Condo Súper Súper difícil Este juego Es una tontería De juego Con su toque De terror Encima Hostia Cuidado No Métete aquí Métete aquí Es que no sabes en qué momento Te va a venir un notas de estos Qué miedo da este Súper Es que tiene ese toque de terror Es lo curioso Joder El azúcar Aquí Joder Vale Me falta el cleaning este Ahí hay alguien Esa mujer de rosa Esa que veis allí Esa está buscando el bebé El bebé que está rondando por aquí Póndete Póndete Por si acaso Vale La parte derecha está lista Kill them now Sí, sí, sí Hay algunas que tiene Algunos productos Que tienen cosas graciosas Tengo que darme Mucha prisa Sí Excuse me Tu puta madre Acabo de pasar el bebé Por mi lado El bebé creo que te stunea también A ti Qué asco de bebé Es que lo ha puesto Literalmente zombies O sea Los clientes son zombies Imagínate el bebé Vale ¿Dónde está el tío? Me hace que los parió Es difícil este juego No es tan fácil como creéis ¿Por qué hace jumpy? No lo sé Vale Me queda una caja Estoy con la huella Tú Valme que da esta ¡Me cago en la p... Necesita dulces ¡Y una mierda! ¡Has atravesado la estantería, la abuela! ¿Qué comes? Ahora te lo explico, espera, que si no pierdo tiempo ¡A vos! Aquí está el jefe Bueno Estoy impresionado Alguien tan eager, no sé lo que es Tan apasionado ¡Qué miedo de jefe! ¡Sí, sí, sí! Eres exactamente lo que estoy buscando O lo que he estado buscando Continúa así Y serás nominado a empleado del mes Solamente los que Trabajan duro Tienen ese honor Eager era entusiasta Ah, vale Empleado del mes ¿Me recuerdas a alguien que trabajaba aquí? Lleno de disciplina y determinación Era un buen empleado Se convirtió como todo muy triste Cuando paró de trabajar Pero bueno Estate mañana a las 6 am A las 6 de la mañana Estaremos esperando Vale, ¿qué estoy comiendo? Son, mira Me enseño a cámara Como unas bolitas Creo que se ven bien Ahí mejor Son como unas bolitas Empanadas Y dentro tiene Queso guda Eso lo he pedido Para picar algo Luego también No estaba escuchando Mira Unas bolitas empanadas Que tiene queso guda Por dentro Luego también Es que hemos estado Hemos estado aquí como tipo chocas ¿Sabes? Aquí pidiendo Aquí pidiendo comida Y como nadie quería decir nada Hay algunos que han dicho Ah, que va Tacos No sé qué Burritos No sé Han dicho de todo Y al final Pues no No se ha decidido nada Así que Luego otra que viene Una mezcla de Cosita de pollo No sé si se ve Hay como Pues Alita de pollo Pollo empanado Y tal En plan una mezcla ¿No? Y luego Una Una pisita De jamón Y queso Y esto ya tengo Ya para todo el día Hemos hecho aquí un chocas Una pisa Me con ella Yo también Me han dicho Quebab O sea El durum El alargado Ese Me han dicho De tacos Me han dicho Que más Me han dicho Solomillo Me han dicho Hamburguesa Me han dicho No sé Un bollón de cosas Y luego al final Ya no han dicho nada Porque yo estaba yo Preguntando Digo Pues bueno Pues pido yo Lo que sea Y de todo Te has quedado Con la pizza A ver Es que quería pedir Un acuacolado De un litro Pero en un restaurante Mexicano Creo que era mexicano Tenían de 0,3 Entonces Así que he pedido Al Dominos Yo dije un lomito saltado Ya Pero es que no tiene Coca-Cola Un litro Yo no entiendo Por qué hay algunos Que no tienen Coca-Cola Un litro Vale ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir a la cama Supongo ¿No? Ah Atraveso la cama Muy bien La tele No El sillón No entiendo Que tengo que hacer Allá abajo Me pone un icono De una cajita Mira yo Habría hecho Unas corquetas Tres carnes O de asado Si se hacen bien No se están con las otras Mejor que esas Y ahora demás Up to you Pues para la próxima Para la próxima Las haces Y me las traes ¿Qué te parece? ¿Qué le parece la idea? No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Sinceramente Como no caiga el lunes Más lo veo Ya Tú me cocinas el lunes Y yo te cocino De martes a domingo ¿No? Eso es lo que me quieres decir ¿Qué hay que hacer aquí? La mochila No No A ver A que está muy bien Llegar a casa Y tener Cocina O sea La comida preparada Y calentita Y tal Y llegas tú a casa Y comes A que está muy bien eso Intenta salir a la calle Salir a la calle Está sobrevalorado ¿No? No entiendo Si tengo que interactuar ¿Con algo o qué? Ya ves Está bien Aún tengo que hacerme la comida Y me tientas pidiendo cosas Pero luego recuerdo Que soy pobre Mejor me ahorro los dineros A ver Es que por un día Por un día No te va a pasar nada A mí ahora Ya sé que quieres ahorrar Que eres muy ahorrativa Eres una señorita Muy ahorrativa Pero por un día Tampoco te va a pasar nada No te vas a morir No entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Sinceramente Estoy dando vueltas Cliqueando todo Y no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Este me voy con el cinturón Bien ajustado Ahorrativa y tonera Cojones Y peor que se van a poner En las cosas En España Mi abre Se van a poner En las cosas Muy mal No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Sinceramente Estoy en casa Estoy cliqueando A ver Con la barra espaciadora A ver si es con la barra espaciadora Es que tampoco he visto nada En plan de Pinchar la barra espaciadora Pues ya sabes Trabaja y me mantienes Sí, hombre ¿Dónde ha quedado Lo de mujer independiente? ¿Dónde quedó eso? ¿En qué momento Dijiste eso Mi abre Lo cambiaré Por independentista Sí, sí ¿Hola? Tengo una pizza Para ti Fresca Del horno Es hora De tu Chowdown Eso es como Mordida ¿No? La mordida De la vida ¿No? Una cosa así Sin salida Del horno Y la música Me raya Es una mierda Espero que tengas Una tarde fantástica Tengo hambre Sujetando esto Aquí tienes amigo Quiero agradecerte Personalmente Pedir esta pizza Apreciamos Te apreciamos muchísimo Espero que disfrutes ¿Hay algo más Que puedo hacer Por ti? ¿Alguna Algún lado Que nos olvidamos? ¿Alguna salsa? ¿O bebida Que te gustaría? ¿Estás seguro Absolutamente Que no te puedo ayudar Con nada más? Vale Muchas gracias Y De nuevo Que tengas una buena Y cerramos En su cara No, no, no 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 No hay piso ¿Por qué no hay piso? O ya me lo comió Pégale un putazo La pizza lleva drogas O algo No lo sé Para que esté el tío así Sí, sí puede Párate cuatro Sides Es en plan Los extras como patatas O así Sides Pero Sides Es lado No sé No sé No sé qué tengo que hacer ahora ¿Tengo que duchar o algo? O dormimos ya Vale Dormir Y ojalá este juego Se siga haciendo Porque es súper divertido O sea Ya lo habéis visto Es súper súper divertido La noche La noche 2 se viene Sí, pero también es side dish Hasta para el render de este super para abajo Ya Es que yo estoy tocando Digo a ver si es que hay que hacer algo aquí Repetimos otra ¿Otra de estas? Big head mode Ya revisaste los reddits En 20 minutos A las 4 un punto Que Willy me ha dicho Que en principio Se puede pasar Para verlo Que yo le he avisado Digo a partir de las 4 O sea Entre las 4 y las 6 Estaremos revisando reddits Y a ver A ver quién gana ¿No? Quién es el ganador Y luego a partir de las 6 ¿Ha muerto ya Willy? Willy no está Willy no viene hasta el viernes No sé qué hora es allá Son las 15.37 De acción O sea que en 23 En 23 minutos Estamos ya con el reddit Bueno voy a poner la comida al fuego Hasta el viernes pégale Ya Es que casualmente Se tiene que ir en mi cumple Y el día siguiente ¿Sabes? Y ya el viernes ya viene Pero bueno No, no lo voy a pegar tampoco Bueno esto ya lo hemos visto La conversación del jefe El jefe pesado Esto es súper divertido Esto es súper divertido La caja que le tira a la abuela Mira, mira Se le sale la dentadura volando Mira, mira Abuela Toma ya Es súper divertido No me digas Trabajador está hasta los huevos ya Pobre trabajador Pobre Jimmy Pero total Pobrecito Jimmy Aquí nos explica Jimmy Que no recibe suficiente dinero Para aguantar toda esta mierda Y se pira Que esto ya lo hemos visto antes Aquí ya lo hemos visto Aquí ya lo hemos visto Aquí ya lo hemos visto Pero voy a poner esto Que no moleste Por aquí Ahí está bien Esto para atrás Y esto por aquí Así no molesta Vale Hacemos lo mismo, ¿no? Yo creo que el truco es ese A ver Kitchen, kitchen, kitchen El día que hagan el episodio 2 Ah, mira Por aquí pasó la abuela antes O sea, no es que haya atravesado las estanterías Es que estaba aquí Se puede pasar Bueno Yo no puedo pasar Está bugueado esto El día que hagan el episodio 2 Yo voy a estar aquí O grabo un vídeo para YouTube A ver ¿Qué es esto? Esto va aquí Bedfoot Vamos para el otro lado Excuse me Food Esto va aquí Halloween Para el otro lado Farmacia Vale Videogame Esto está al otro lado ¿Cómo? Esta es la conversación de cuando hemos terminado What the fuck ¿Se ha bugueado esto? Se ha bugueado El juego ha pensado que... Espérate, vamos al menú O no me deja Ir al menú No me deja ir al menú Se ha bugueado el juego Espera, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir el juego Espérate Lo cerramos así Mejor Y lo abrimos desde aquí Creo que se ha bugueado Creo que se ha bugueado No Queen Subtitulado ¿Qué te pasaMI questão? V Nut które Éxer ¿Seiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobre Jimmy Lo más gracioso es que el tío este está vomitando Y a la derecha pone No sé qué de higiene Y pone cinco estrellas, ¿sabes? Como que está súper higiénico esto Esto Higiene rating, excelente Empleado del mes, Lester No, pero este es Jimmy O sea, este no es, en verdad No está el jefe aquí, ¿no? No, no está el jefe aquí Vale, ya no está bugueado Vale, la comida No sé qué le ha pasado a la música Ah, mira, van saliendo A ver, Kitchen estaba por aquí, ¿no? No, no, al otro lado, al otro lado Kitchen estaba por aquí D-Y va aquí Farmacia, esto va al otro lado Ahí está Eso está ahí bien Video game Esto era por aquí Si mal no recuerdo Vale La música se ha bugueado ahora ¿Esto qué es? Pet food Vamos para el otro lado De hecho ¿Esto qué es? Clean Que es también por aquí Pet food ¿Y esto qué es? Halloween Vale, Halloween va por aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Y aquí tienen que haber Otras cinco No, aquí falta Juguetes Dos Tres Cuatro Y cinco Me falta una caja de juguetes ¿Dónde está? Aquí Pues vamos a empezar ¿No? Vamos a hacer esta parte Mimamente Esta por ejemplo Que es más complicada Esta del medio Ropa Ropa ¿Dónde hay? Clothes 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 Clothing Aquí Buenísimo, niño Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Es hyperbugueado esto ¿Has comido ya? Ha perdido FPS Estoy en ello, Pepillo De vez en cuando estoy picando algo Pues empezamos bien No responde Madre mía Empezamos bien ¿Se guarda solo el juego? No El juego como es tan cortito No No se guarda Tengo que volver otra vez A empezar desde el principio Pues no se cuando sacaran La noche 2 Pero este juego está muy guapo Venga, sí Eres el jefe Venga No No ¡Suscríbete al canal! 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 una cama ¿será aquí? no, no está aquí furniture, furniture joder ya está, ok joder, qué estrés en el Aldi que pesado el baile es este está todo el rato bailando además que sí tan solo quedan estas dos no este tío me va a joder, en serio joder, ahora te pones a bailar ya recuerdo este juego ¿te acuerdas, no, Pepe y yo? este juego es súper divertidísimo no baila, hace Jumping Jacks ahí está, terminado y el jefe no nos nos dice que lo hemos hecho genial yo creo que ese es el truco, ¿no? a ver, el modo difícil es pillar tal cual salen las cajas en el juego tal cual, tú pillas la caja y a lo mejor tienes que coger una caja y tienes que irte al otro pasillo, al otro apunta eso es más complicado eso ya para el que le guste más la dificultad y demás pero vamos, está terminado pero ya veis que chorrada de juego pero esto, yo solo recomendé a Willy que se lo pillara y tal que te lo hace rápido o sea, no tarda media hora, como mucho y no sé no sé si se lo acabo pillando al final o qué pero bueno ahora con el nuevo PC y tal a ver a este juego tampoco te hace falta un pedazo PC, ¿no? para jugar joder, el de la pizza con cara de amargao y con el cigarro este juego también tiene sus cosas pero bueno, ya podemos salir esto, esto ya lo hemos hecho madre mía no sé si lo hay que hacer no sé si lo hay que hacer lo que hacía CC por Antarctica Films Argentina